Buenos días, ¿cómo están? Un saludo especial para toda la gente del diario Última Hora en Facebook. Estamos en vivo con el compañero Guillermo Areco, quien les habla de Erliz y Iván Mato, para presentar hoy una entrevista espectacular acá con el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos del básquetbol, el querido Javier Martínez. Javi, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Última Hora. Muy buenos días, bueno, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿te gusta el mejor basquetbolista paraguayo de todos los tiempos? Y ahora ya me acostumbré antes, capaz que con una falsa humildad, y es difícil ponerse en primera persona y decir, sí, sí, soy el mejor de todos los tiempos. Pero sí entiendo de que fui el jugador que más repercusión tuvo, no solo a nivel nacional, ¿verdad?, en mis inicios, sino también después a nivel internacional por haber logrado cosas y que tuvo repercusión también acá en el país, ¿verdad? Bueno, Guilla, un honor tenerlo hoy acá a Javi. Vos que sos un amante, un seguidor especial de lo que es el básquetbol, tenés, sin duda alguna, un concepto muy especial sobre él. Sí, la verdad que sí, un verdadero placer. Bienvenido, Javier. Ya me imagino en esta nueva faceta, asumida ya, fuera de las canchas, me parece que te costó un poquito dejar el profesionalismo, ya que la pasión siempre está por volver a jugar, pero tengo entendido que es la tercera vez que te toca decir adiós a este deporte que tanto querés, ¿no? Así es. No, la verdad que esta vez fue la que más, la que menos complicado estaba, porque al estar inmiscuido donde quiero estar, que en la parte deportiva, ya del lado de entrenador y de coordinador deportivo, ya lo vengo haciendo desde el 2018, y ya ahora con un bagaje de cuatro años, Maya, que se paró en pandemia, de hacer esto, que lo venía buscando y que al comienzo, Maya, que entendía por dónde quería ir, hoy ya hay trabajo hecho, no solo a nivel personal, sino a nivel de staff, tanto en minibasket como en formativa, entonces me tenía bastante ocupado a la par de primera división, es más, me costaba luego primera división realmente, porque le ponía mucho cuerpo a lo que era la formación de minibasket y básquet formativo, ¿verdad? Desde la adolescencia. Y bueno, este parate obligatorio y ya decidido, como te digo, lo único que me cambia realmente en el día a día es que no tengo que irme al entrenamiento a la mañana y a la noche y llegar tarde a mi casa a las 10 y media, 11 de la noche, hoy ya puedo estar cenando con mi familia sin problema a las 8 y media tranquilamente y es algo que también necesitaba yo personalmente y obviamente mi familia. Bueno, esta actividad que estás teniendo actualmente ahí como coordinador en Olimpia, ¿no? Sí, 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 yo arranqué primero en minibasket en el 2018, hice en el 2018-2019 y después me crucé de vereda para Libertad, estuve dos años en Libertad y a volver el año pasado la 2022, sí, la 2022 y este año la 2023, asumí la coordinación deportiva de formativas que son chicos de 3 a 19 años y este año volví a retomar lo que empecé en el 2018, ¿verdad? Con una estructura de minibasket bastante grande que yo había luego iniciado ahí en el club en el 2018 y que ahora prácticamente una continuación y una estructura bastante armada y organizada, ¿verdad? Son muchos chicos y creemos que como estructura, no como yo como coordinador, como estructura, staff, entrenadores, padres, todo lo que es administrativamente tener que hacerse cargo por un lado de la minibasket y por otro lado la formativa, estar también en comunicación con la comisión directiva, o sea, no es solamente dentro de la cancha, sino también mucho fuera que me gusta y como te digo, me tiene tan, digamos, en el día a día tan ocupado en ese sentido que hasta ahora por lo menos no estoy sintiendo el haber dejado porque tampoco hay partidos, más ya que se jugaron las finales y no estuve presente, no tengo que estar pensando ni mirando y digo, che, cómo extraño esto, ¿verdad? Capaz que lo máximo que puedo llevar era a extrañar el adrenalina del preparado para el equipo, para el partido, digamos que cuando hay un partido medio importante, uno ya juega en su cabeza antes, se concentra durante el día y bueno, y todo lo que conlleva también el cuidado día a día de un deportista de alto rendimiento. Hablando de las finales, Javier, ¿cómo viviste estas últimas finales entre San José y Colonias Hall? Irrumpió Colonias, me parece que abrió un nuevo campo en el capo de Colonias Unidas, en donde se vivió una verdadera fiesta que no se vivía hace muchísimo tiempo también en el básquet nacional. Sí, principalmente en el interior, ¿verdad? Era como que había una monotonía entre San José y Olimpia de la última década, digamos, y antes de eso también entre Olimpia y Libertad, o Libertad siempre, no había muchos cambios, ¿verdad? Hoy en Colonias Unidas el haber llegado primero merecido, esa es la realidad, igual yo estando del otro lado podría tener otra apreciación no tan objetiva, ¿verdad? Pero Colonias Unidas vivió algo que por ahí no tenían pensado vivir y que organizativamente estaban bien y que aprovecharon lo que tenían al máximo y fueron inteligentes y ganaron los partidos que tenían que ganar para llegar a la final y les pesó obviamente la final, obviamente. Estaba un poco, no te digo que cantado, pero el básquet es muy lógico y San José ya habiendo ganado y no solamente jugado a finales en algún momento iba a florecer ese asentamiento de tener, digamos, el bagaje de haber jugado los últimos años finales, ¿verdad? Y que le iba a pesar obviamente a Colonias Unidas. Y bueno, así fue. No visto mucho por cuestiones familiares. Hoy tengo tres nenas adolescentes donde entré pijamada a 15 años y todas esas cosas no me dejaron ver cómo quería ver las finales. Y estuvo bien, ¿verdad? Por ahí basquetbolísticamente no fue muy vistoso ni muy lindo, pero a nivel de todo lo que encierra, no solamente en una cancha de básquet, sino lo que se vivía alrededor, se fue mucha gente acá en Asunción y obviamente estaba lleno la cancha de Colonias Unidas, que es una cancha mucho más chica que la de León Condú, obviamente. Pero también se vivió eso, ¿verdad? Un equipo nuevo y bienvenido sea. ¿Quiénes son los jugadores de básquetbol de Paraguay que tienen una buena proyección y que podrían llegar a hacer una linda carrera así como la hiciste vos? Proyección, sí. Sí, bueno, hay varios, ¿verdad? Hay realidades actuales como la de Junior Peralta, que creo que es el jugador con mayor calidad, digamos, en la actualidad. Por ahí le falta madurar mucho a nivel de cabeza. Ahora ya tiene familia, ya su responsabilidad ya no es más solamente propia y eso ayuda también para dar el paso. Eso, aparte que nació en Argentina y ya jugó en Argentina, pero lo más difícil, más allá de la proyección, es la consistencia en un lugar 100% profesional, ¿verdad? Acá, más allá de que todos los jugadores son rentados, no terminamos todavía de decir, ok, tenemos un básquet profesional, ¿verdad? Para mí lo profesional es todo lo rentado, pero en cuanto a lo deportivamente hablando, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Es mucho trabajo, no solamente dirigencial, sino también de la cabeza del mismo jugador que siempre necesita un ingreso, un segundo ingreso o está estudiando o tiene un trabajo paralelo al básquet. Por eso te digo que no es 100% profesional y no tiene que ver tanto con la estructura, sino también con el mismo jugador que necesita hábitos de profesional, día a día de profesional, cosa que por ahí no se tiene al 100% acá, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, la actualidad de Junior Peralta, creo que hoy en día podría jugar tranquilamente en Argentina, en Brasil, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y proyecciones hay varios, ¿verdad? A mí me gusta mucho Jorgito Martínez de Libertad, pero tiene un déficit grande que es la parte física, ¿verdad? Tiene que mejorar muchísimo su parte física para que su juego, que es muy bueno a nivel nacional, tenga que ser superlativo, porque vos para irte de un país a otro, tu juego local del país donde naciste, digamos, tiene que ser superlativo, o sea, tiene que tener consistencia y la tenés que romper en mil pedazos y prácticamente que no haya nadie que te pueda defender acá en el país, ¿verdad? Y creo que en ese sentido a él le falta todavía, pero es un chico que tiene una calidad terrible, ¿verdad? Y después hay otros proyectos muy buenos, ¿verdad? San Lorenzo tiene un chico de 14 años de apellido Vera, bueno, yo ahora también los últimos años que estoy en formativa, hay muchos chicos con proyección, pero que cuanto más chicos se los agarra y cuanto más chicos se los hace conocer el juego que se juega, el día a día que se juega a nivel de, en otros países, tienen que tenerlo ya a corta dada, ¿verdad? Después hay otro chico también, el hijo de Dani Talavera que está en regata de corriente, que bueno, tuve la suerte de poner un granito de arena para ayudar en eso y ya con 15 años está viviendo cosas que por ahí no viven el día a día, ¿verdad? Sí o sí hay que traspasar fronteras, sí o sí hay que ir a probar otras cosas para ver realmente si esto les gusta, porque el día a día del profesional, vaya que es lindo, uno es deporte, uno hace, juega, le gusta hacer, hay un sacrificio diario y hay un daño colateral en cuanto a lo familiar que no es fácil para un chico de 15, 16, 17 o mismo a mí que me tocó a los 20, 21 años dejar mi familia, mis amigos, mi novia, mi facultad, todo para seguir mi sueño, bueno, son cosas, obstáculos, entre comillas, que te pone la vida que tiene que estar seguro de tomarlo, ¿verdad? En base a tu experiencia, Javier, tuviste un importante recorrido en el básquet del exterior, ¿por dónde pasa pegar el salto? ¿existe alguna edad en donde el jugador pueda dar ese paso o es por lo psicológico, por lo físico, tiene algo que ver también en nuestro campeonato, que es un campeonato muy corto, no competir durante todo el año, ¿por dónde pasa esa diferencia que están sacando los países? El limítrofe, por decir de alguna manera, porque los demás afuera realmente tienen una diferencia más que importante. Sí, la verdad que es larguísimo analizar el juego o la forma en que se forman los jugadores en el exterior, ¿verdad? Me gustaría más centrarme en lo que debería ser un jugador acá. Sí o sí tiene que entrenar más de lo que se entrena realmente en un equipo, ¿verdad? Un chico de formación, formación, cuando hablo de formación hablo hasta los 19 años, ¿verdad? Porque el deporte de formación es entre 13 y 19 años, ¿verdad? Antes de eso, de minibásquet. Tiene que tener sí o sí, primero tiene que estar enamorado 100% de este deporte y segundo, obviamente tener talento, pero por sobre todo esas cosas, trabajo. Y el trabajo no solamente es dentro de la cancha, en el horario estipulado, de 5 a 6, de 6 a 7, o todos los días, de 7 a 8 y media. La verdad que desconozco los horarios de los otros equipos, pero hablando de Olimpia, que tiene minibásquet formativa, primera femenino, primera masculino, y tenemos un polideportivo más dos canchas afuera. Y bueno, es difícil congeniar disponibilidad de horario. El chico que tiene talento y que ve todas las cosas, si no hace, si no se alimenta correctamente, cosa que hoy está súper conocido y súper a mano lo que es una nutrición deportiva, que no es la misma cosa una dieta de una persona que tiene 8 horas de oficina que de un basquetbolista que tiene que ir, que tiene que alimentarse de otra forma. El tema del gimnasio, el tema de, bueno, los psicólogos, la psicología por ahí, el que es talentoso y bueno, no está muy centrado en eso. O sea, hoy queremos solucionar todo con eso y más ya que una herramienta también que utilizan todos los equipos inclusive formativos, inclusive acá en Paraguay a nivel de fútbol, yo sé que existen psicólogos deportivos y está genial, pero el que tiene talento y tiene ganas se levanta temprano y agarra una pelota y se va a tirar en el aro de la, qué sé yo, del parque que está a dos cuadras de su casa y ese es un gran diferencial. Lo fue mi época, lo fue en una época anterior a la mía, es un diferencial hoy en día y va a seguir siendo diferencial en el futuro. No hay, en esta, la ecuación no falla en este sentido. El que entrena un poco más que los demás teniendo talento hace una, hace una diferencia en la parte local, ¿verdad? y después hoy en día por suerte hoy con toda la globalización, el teléfono, las plataformas, los representantes que están a la par de, qué sé yo, un paraguayo que a mí me pregunta, che, quiero irme a Argentina. Bueno, primero, mira, tenés esta gente, esta gente que manejan estos, estos hilos en Argentina, tanto en formativa, en tercera división, en segunda, en primera, que te va a ir, digamos, direccionando. tenés tantas opciones hoy de mostrar, mira, estos son mis highlights, mis mejores jugadas, qué sé yo, mandar a una universidad y ahí, bueno, el, el contacto tan rápido que tenés de acá hasta Japón y de Japón hasta acá es tan fácil, cosa que no teníamos nosotros antes, antes yo para, para jugar en el exterior tenía que pegarle a un, a un sudamericano de club de campeones, a una liga sudamericana, a un sudamericano de selecciones que era cada año o cada dos años entonces era, me tengo que preparar dos años para que, para mostrarme ahí porque no tengo otra forma que me vean, digamos, bueno, entonces es, es difícil, verdad, es difícil, pero no, no imposible. El tema regatas, eso, ídolo indiscutido ahí, no sé si, sueles ir habitualmente a corrientes, si te suelen llamar como para ser entrenador o ser homenajeado de vez en cuando en el equipo de corrientes. Mira, ya me llamaron dos veces para ser entrenador, pero no en las condiciones que a mí me gustaría, era como para apagar el fuego de un entrenador que ellos querían echar y yo prefiero hacer mis primeros pasos de la mejor manera eligiendo, obviamente, el equipo que quiero y teniendo un contrato pues al tener ya familia no puedo ir, che, bueno, voy a probar dos meses, dejo todo lo que tengo acá, donde tengo una estructura armada, donde tengo dentro de todo un buen sueldo, más allá de que es algo que querría hacer en el futuro, me encantaría ser entrenador, obviamente, en un futuro de regatas de corrientes y me estoy preparando para eso, por más que sea ídolo, el nombre no te asegura nada, sí por ahí dentro de la cancha lo que puedes hacer, pero ya cuando sos entrenador ya tenés que manejar no solamente 12 jugadores profesionales sino todo el entorno que conlleva un deporte profesional, independientemente que sea en corriente, en regata o no, pero sí tengo contacto con ellos a nivel de minibás que nos vamos todos los años, ahora en 10 días nos vamos a corriente en un encuentro de 2.000 chicos, tengo casa allá, mis hijas son correntinas, o sea, tengo, aparte de tener la cercanía de, no sé yo, estoy más rápido de acá a corriente que de acá a encarnación, digamos, por lo que es la ruta, el conocimiento y todas esas cosas, así que generalmente nos vamos y de hecho ahora nos vamos tipo vacaciones de invierno, siempre elegimos un lugar muy especial no solamente para mí sino para toda mi familia. Javier, estás muy metido en el ámbito de la dirección técnica ahora, ¿en algún momento no te llama la idea, no te seduce la idea de ser dirigente? No, hay una diferencia en poder ayudar en una estructura como, qué sé yo, como manager, como consejero, no sé cómo sería la palabra, pero dirigente, dirigente, no creo que tenga, que tenga, no sería perder el tiempo, hay que tener pasta, así como tener pasta para ser jugador, para ser entrenador, tenés que tener pasta para ser dirigente y yo tengo un problema de que soy políticamente incorrecto, entonces, para ser dirigente tenés que tener, tenés que tener como que, qué sé yo, sangre de político, ¿verdad? De muchas cosas que no te gustan, adecuarte o muchas cosas que no te gustan, tratar de buscar la solución y ahí es donde siempre tuve más, más inconveniente, más allá que he progresado personalmente en ese sentido, ¿verdad? Primero como jugador, después obviamente como persona, no creo tener la capacidad para afrontar un papel de dirigente. ¿Selección paraguaya en algún momento para dirigir o colaborar desde algún otro estamento? ¿Qué puede ser? Mira, este año me pidieron presentar un proyecto a nivel de confederación, presenté y nunca me dieron una respuesta, ¿verdad? Por eso te digo que por ahí al no ser políticamente correcto no lo veo muy posible a corto plazo, ¿verdad? A mí me gusta trabajar bien y en serio y trabajar así a los, digamos, a los manotazos y todas esas cosas. No te digo que no voy a decir que no, pero sí me gusta trabajar con ideales, con proyecciones y todas esas cosas y te digo, presenté esa carpeta y nunca tuve ningún retorno en ese sentido, ¿verdad? Por ahí me lo he ganado también porque los mismos dirigentes de la confederación saben de que por ahí conmigo no hay grises, digamos, y mucho todavía se maneja con grises en todos los estamentos. Se maneja en primera división, masculino y femenino, imagínate lo que va a ser a nivel de formación que es donde hoy estoy más inmiscuido. Hoy, si creo ser posible de entrenador a nivel de selección o lo que fuera, optaría por serlo de formativa y no tanto de primera, digamos, que ya se maneja de otra forma. Pero bueno, como te digo, por ahí es un mote que me lo he ganado y lo tengo asumido y está bien también porque está bien que el dirigente que esté arriba o los dirigentes que estén arriba sepan de que no, ¿sabes qué? Mejor nomás no tenerlo a Javier porque es exigente con esto o con esto no va a lidiar y todas esas cosas y bueno, capaz que viene por ahí. No me quita el sueño tampoco pero sí, obviamente, me gustaría por ahí en una estructura seria y bien armada de poder hacer algo, digamos, de contribuir algo. No sé si cambiar, ¿verdad? Para cambiar necesitamos 20 años, necesitamos de buen trabajo, serio. No, no es, che, Javier que tiene experiencia y sabe esto. No, no voy a cambiar absolutamente nada. Sí puedo cambiar hábitos, sí puedo cambiar cabezas, sí puedo cambiar estructuras, pero resultados, eso no se cambia en un proceso de un año ni de dos años ni mucho menos, algo más a largo plazo y para tener eso tenés que tener también mucha cabeza dirigencial para apostar, decir, ok, vamos a cambiar todo pero sabemos que vamos a perder, ¿verdad? Pero bueno, son objetivos que uno se traza. El éxito no se mide por ganar ni por un puesto ni por una medalla ni por un trofeo. El éxito es buscar excelencia, buscar trabajo serio y poner tus objetivos reales. Si tu expectativa está acá, salir campeón sudamericano y la realidad es que de las 10 selecciones sudamericanas soy el equipo número 8, número 9, ¿cómo? Pero tu expectativa tiene que ser salir quinto, salir sexto, si estás a octavo, noveno, no puedes salir tercero, no hay magia, esto no es fútbol, más allá que respeto y me encanta el fútbol, un día te levantabas y no tenías un buen partido y podés ganar, atacaste una vez, metiste un cabezazo, te pusiste dos líneas de cinco y te pegaron y te pegaron tres veces en el palo o fuiste a penales y tuviste suerte y ganaste. En básquet no podés ganar si no jugás bien, si no sos mejor que el otro equipo no podés ganar, de 10 partidos podés ganar uno pero nueve vas a perder, entonces a eso voy con el tema de buscar la seriedad y proyecciones y buscar objetivos que son reales, ¿verdad? Javier, y en este tiempo que estuviste como jugador ahora ya alejado de las canchas, el concepto que tenés como organización acerca de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, ya sea organizando torneos locales y manejando la selección nacional en este tiempo, ¿cuál es la evaluación, el análisis que se puede hacer? No sé si la palabra sería no me gustaría opinar de algo porque yo sé que es dificilísimo no en carne propia pero me imagino organizar de la mejor manera siendo dirigentes y por ahí que son dirigentes que no son rentados, ¿verdad? Porque en estructuras profesionales los que manejan organizaciones, torneos y todas las cosas son dirigentes rentados, o sea, me voy, me siento, ocupo mi lugar y ocupo mi tiempo y me pagan por esto y hoy los dirigentes acá no son rentados, entonces tienen que hacer que es como el jugador, ¿verdad? tiene que hacer un trabajo o su trabajo principal de llevar la comida a su casa pasa por otro lado y el deporte profesional necesita 100% de atención, necesitamos dirigentes rentados, dirigentes capacitados, no solamente rentados, que puedan hacer eso, ¿verdad? Entonces hacer un análisis y criticarnos no más a una estructura a una estructura donde yo no pertenezco ni sé del día a día pero sí entiendo por dónde debería ir y quiénes están es fácil, ¿verdad? pero estar ahí y ejecutar y que se ejecute bien es un trabajo durísimo y que va a conllevar a largo plazo, a largo plazo el cambio radical. Hoy lo que yo veo es de que, y la realidad que veo a nivel sudamericano es que todas las todas las confederaciones, todas las selecciones tanto de formativa como de primera edición han dado pasos adelante. Yo, mi último sudamericano fue en el 2012 pero te puedo hablar, mi primer sudamericano fue en el 97 en Venezuela y más allá que conozco, veo y todas esas cosas, veo que todos han progresado y nosotros estamos estancados hace 25 años en el mismo lugar a nivel organizacional y a nivel de selecciones y como te digo, hay proyecciones, hay materia prima, hay entrenadores capacitados locales e internacionales, hay todo eso y nosotros todavía como organización estamos estancados, esa es la realidad. Espero que la realidad mía no se sienta nadie afectado ni nada en mi forma de pensar y no es ninguna crítica a ninguna estructura ni a ninguna confederación en particular. Todos los que estuvimos alrededor de eso, de todas las confederaciones que pasaron a lo largo de los últimos 30 años, somos todos, digamos, responsables, ¿verdad? No todo de ejecutar, pero sí responsables del ambiente donde vivimos, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo veo que todavía estamos, nosotros estamos todavía en los 80, en los 90 y todos están en el 2020, ¿verdad? y esa es la diferencia que nos toca en la realidad. Acabamos la semana pasada de mantener una categoría o si no descendíamos y esa es la realidad, estar siempre buscando y peleando y arañando cosas y medio, medio muy, muy de amateur todavía. Hace rato fuera de cámara hablábamos acerca de tu máximo ídolo, me decías Michael Jordan, tu máximo ídolo, que me decías también que no lo pudiste conocer, pero yo te quiero hacer una consulta sobre quién fue a lo mejor un referente tuyo o alguien que te haya ayudado en tus inicios en el básquetbol. Y mira, Jordan cambió nuestro deporte, los que somos, los que vivimos la década dorada de los 90 con Chicago Bull, no hay, puede venir Curry, puede venir Lebrón y puede venir Wimbaya a hacer cosas que por ahí rompen récord y todas esas cosas, pero el básquet en sí, el deporte, hay muchos, hay muy poco deportiva, muy poco deportista que han cambiado el deporte, ¿verdad? En sí, más allá de que el deporte es uno mismo, ¿verdad? En la época del 80 Magic Johnson cambió el deporte, pero después vino uno como Michael Jordan que cambió absolutamente todo, ¿verdad? Y nosotros que, yo debuté en el 95, o sea, la década del 90 fue mi formación, mi primera división, mi estallido a ser uno de los mejores jugadores de acá, entonces, mamé eso, pero más allá de eso, hoy en día en el 2023, si te pones a pensar, no hay, no hay discusión en ese sentido, hay jugadores que sí son fenomenales, Curry ha cambiado también, no sé si el deporte, pero la forma de jugar, no tanto es lo que a mí me gusta, es lo que se puede pregonar en Vázquez FIBA, pero es muy vistoso lo que hace, obviamente, y la cabeza que tiene y el desparpajo que tiene para jugar a este deporte, ¿verdad? Pero yo creo que como Jordan no hubo nadie ni va a haber, ni, es una opinión absolutamente subjetiva y personal para mí, ¿verdad? Javier, haciendo un recorrido rápido en lo que fue tu exitosa carrera, algo que haya quedado en el tintero, algo pendiente como jugador que te hubiese gustado lograr y por azar desde el destino no pudiste? Por ahí a nivel de selección me hubiese gustado por ahí poder pelear un poquitito más a la par de ni lo pongo Argentina y Brasil que su objetivo era jugar preolímpicos, olimpiadas, mundiales, todas esas cosas, cosas que era y es muy poco probable para nuestra realidad. Pero después había un segundo escalón después de Argentina y Brasil que era Venezuela y Uruguay que nosotros estábamos cerca pero nunca dábamos el paso adelante, o sea, éramos competitivos, éramos el quinto equipo durante casi diez años, éramos el quinto equipo de Sudamérica que peleábamos con Chile, con Colombia por ahí que era el tercer escalón y que siempre estábamos ahí medio cerca de eso y por ahí me hubiese gustado tener la posibilidad de ganarle oficialmente a esos equipos y hacer, qué sé yo, un podio pero eso es más de resultado que de pendiente, digamos. Claro, claro. Pendiente de haber jugado en un lugar que por ahí había soñado, mi NBA era Argentina y por eso estuve quince años ahí y hice pie ahí y en algunos lugares soy ídolo ahí y soy respetado y eso es lo que me deja tranquilo. A nivel personal no tengo nada, nada, absolutamente nada que reprocharme o que diga esto no hubiese elegido, esto no hubiese hecho. Todo lo hice al cien por ciento y eso me deja tranquilo, no tengo nada, nada personal a nivel grupal de decir esto no pude lograr o esto, todo intenté al cien por ciento y pocas veces he ganado y muchas veces he perdido y he aceptado la derrota como parte del deporte que recién a una edad madura recién podés entender de que, ok, listo, me molesta perder, hago todo para ganar, pero si perdés, tengo una capacidad de análisis y que por ahí a partir de los 30 años por arriba reciente edad tenés esa capacidad y esa solidez de decir listo, tranquilo, listo, tranquilo, di todo de mí, si hay cosas que hay que arreglar lo arreglamos, pero a nivel personal a dormir porque diste todo, donde hay problema de decir esto hubiese, hubiese entrenado más, hubiese levantado más temprano, hubiese hecho esto en el partido, hubiese tirado de tres cuando recién amague y penetré, eso por suerte nunca me pasó, entonces, y es lo que pasa mucho hoy, entonces, y es capaz que un, como digamos, una enfermedad hoy muy, muy repetitiva el quedarte con cosas en el tintero a nivel personal y bueno, como te digo, recién por ahí cuando sos maduro y tenés una solidez personal y deportiva, recién lo puedes asumir de esa manera. Bueno, estamos llegando al tiempo que nos comentaste un poquito que tenés otra actividad, yo te quiero hacer dos preguntas para ir cerrando lo mío al menos después le dejo a Guille, ¿quién fue el mejor técnico de tu carrera y el mejor partido que hayas jugado que vos a nivel personal? Es decir, este partido la rompí toda. Estuve muy, muy buenos entrenadores, muy buenos entrenadores, tuve un entrenador en Mar del Plata que no me llevaba para nada bien, pero era un bestia entrenando, aparte, diagramando el partido era superlativo, o sea, vos llegabas al partido con toda la información de saber que al tipo que le vas a defender hace dos picas a la derecha y tira y si se va a la izquierda hace un pique y tira, entonces te da una información durante la semana y el preparado de los partidos a un nivel de, a una exigencia también casi militarista, digamos, ¿el nombre? El Huevo Sánchez, ¿verdad? Era una, una cabeza en Argentina con una cabeza europea, NBA, una exigencia al 100%, que sí, estoy de acuerdo en la forma de trabajar en cuanto al preparado de los partidos era increíble y en el día a día a quien tuve en regata de corriente de cuatro años Nicolás Casalanguía que es más o menos la corriente que yo estoy siguiendo también como entrenador y que y que y que es mi desafío tratar que socialmente y estructuralmente y a nivel de personalidad es poder manejar un grupo, un tipo muy muy preparado no solamente dentro de la cancha sino para manejar grupos puede tener conocimiento puede tener picardía para dirigir ser inteligente pero para entrenar el día a día y dejar entre comillas contento a difícil dejar contento a 12 jugadores porque el básquet se juega entre 5 no se puede esa es la realidad pero sí hacerle entender al jugador número 12 11 10 y 9 que son los que menos minutos van a tener de hacerle entender de que mira no vas a tirar 10 tiros como fulanito de tal pero vas a tirar un tiro si es que te queda pero es importante lo que yo quiero que vos haga durante 2 minutos no es el mismo el mismo trabajo que el que hace que juega 30 minutos y tira 12 tiros que el que tira un tiro con suerte y entra a hacer otro rol y eso es algo que tenés que estar muy capacitado y que Casalanguía lo tenía y de hecho hemos ganado muchas cosas importantes con él gracias a eso van a tener un equipo un equipo de trabajo y un día a día y un manejo de grupo excepcional el mejor partido en el sudamericano del 2001 en Chile ganamos el partido que justo jugábamos contra el equipo local el organizador hice 50 puntos más allá de que fue un partido superlativo a nivel personal no solo ganamos sino que ese partido a mí me abrió puertas en Brasil en Argentina para quedarme en Chile o sea terminó ese partido y yo de ser un desconocido entre comillas a nivel sudamericano yo ya sabía que al mes yo ya iba a estar jugando a nivel profesional en el exterior había elegido Argentina tuve 2-3 proposiciones para jugar en equipo argentino pero ya me iba a ir a jugar como Javier Martínez y no ir a pelear un puesto iba a pelear obviamente me fui y peleé el puesto en Argentina pero ya me iba con un nombre de haber hecho algo ya en los sudamericanos ya fue el 97 99 el 2001 ya fue mi tercer sudamericano y más allá que sudamericano anterior he tenido buenas performance también y posibilidad de irme al exterior no se había dado hasta ese entonces y ese partido fue como que fue el trampolín y a nivel de visualización o de que me conozcan a nivel sudamericano fue el partido bisagra mi consulta era Javier vos dejaste regatas con el récord de puntos anotados seguís manteniendo ese récord no 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 te superaron ya ya está ya me superaron si me superó uno que jugó conmigo Pablo Quintero que que aparte jugó a nivel de selección tiene tiene nada más y nada menos que una medalla de bronce en Beijing en unas olimpiadas tuve la suerte de ser compañero de él 3-4 años y él bueno se retiró el año pasado con 11 temporadas yo jugué casi 8 temporadas en regatas y que sí o sí era luego más goleador que yo y obviamente me superó en puntos en partido jugado y obviamente un gran referente ídolo también de la institución bueno Javier muchísimas gracias nos hubiese encantado tenerte un poco más de tiempo pero te queremos comprometer para una próxima no hay problema sería lindo en un hacemos Javier Martínez parte 2 en un poli deportivo con pelota podemos preparar y podemos tener la pelota acá todavía tengo que calentar mucho la rodilla para hacer algo dentro de la cancha gracias Javier que sea con éxito todo lo que emprendes gracias por todo en Yermo Areco acá en el diario de última hora estuvimos con Javier Martínez en una nueva edición de Diálogos UH 50 años hasta la próxima muchas gracias gracias